Se que toda historia tiene su triste final Ese día hubiera querido que me quieran disparar Me sentí mal, hasta me puse a llorar Dicen por ahí si un hombre llora es porque ama de verdad Este cuento comenzó con un pequeño hola Y pensé que íbamos a hacer una gran historia Pero no cumplí la promesa en esta ocasión Quería decirte, ¿me perdonas por favor? Si me perdonas me sacarías de esta oscuridad Y si es un sueño, no quiero despertar Eres mi religión y mi vida y me anhelo Quieres ser la chica de mis sueños Si te describo serías solo en poesía Eres la culpable de todas mis alegrías Por ti todo una gala se entera abarcaría Y serías la única que me pegaría Lo harías Aunque no lo creas, siempre te presumo Cuando fumo quiero formar tu nombre con el humo Yo solo tengo ojos para ti Hay algo que cambiarías de mi Sería pa' poder hacerlo y poderte complacer Para que no te enamores de otro wey Quiero que estés solo conmigo ¿Crees que hacemos un buen equipo? Porque yo si lo creo y hasta lo grito al mundo Hasta cansarme y quedarme mudo Siempre cuando te escribo me pongo feliz ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Porque a mí me gusta tu hermosa mirada Tu timidez Hasta me enamoro cuando no hablas Yo sé que los dos vamos a ser un futuro Te gustaría que envejeciéramos juntos Quizás lo que te diga suena un poco loco Quiero darte mi vida pero sería poco Yo por ti dejaría de cambiar Tienes miedo de volver a amar Eres mi reloj que hace que mi vida avance Eres el francotirador de alto alcance Todos los días me llenas de alegría Te gustaría verme todos los días Te necesito más que el agua a las plantas Como el cuerpo que necesita de su alma Siempre me inspiro pensando en ti ¿Crees que te haré feliz? Gracias a la vida porque te conocí La palabra amor contigo al fin lo descubrí Te daría lo que pidas Y más ¿Crees que tengo todo lo que buscas? Porque tú resaltas con tanta belleza Eres más pura que la naturaleza Te daré mi cariño y mi corazón Dime que no hay otra persona por favor Mis compañeros me decían que no me vaya a ilusionar Pero ya lo estoy para qué negar Voy a armar un plan de conquistarte Porque tú me encantas La última pregunta que te voy a lanzar Tengo miedo y te digo la verdad Y quiero que me respondas con mucha sinceridad Y no mientas Hazlo con mucha seguridad Me darías otra oportunidad